En BTG, independiente del cargo que uno tenga, si uno tiene una buena idea, las personas correctas ya se van a escuchar y se van a ejecutar. Hola, soy Javiera y trabajo en el área de control de gestión de BTG Pactol. Me esfuerzo bastante en entregar, como decía, y que mi equipo también entregue información clara y fidedigna a los distintos clientes internos o externos de BTG. Lo que más me gusta de trabajar en mi área es que he crecido con ella. Como comenté, efectivamente partí siendo una analista junior, hoy día ya estoy a cargo del área y estuve justo en el inicio de la partida del banco. He participado en la incorporación de nuevos productos, con eso conlleva nuevos proyectos tecnológicos, filializaciones también de Colombia en el último año. Después cuando sale el resultado, es rico decir, yo fui parte de esto. Estuvo mi grano de arena y estuvo un poco de mi esfuerzo en que eso se llevara adelante y se haya logrado el objetivo. Soy Javiera, soy BTG Pactol.